Con el inicio de la Semana Mayor son muchos los bogotanos que se movilizarán por las vías del país. Se estima que en esta Semana Santa roden cerca de 9.800.000 automotores. Por esta razón, la Policía de Tránsito de Bogotá invita a los conductores a que tengan su kit de viaje por si se presenta alguna emergencia. ¿Sabe usted qué debe llevar su kit de prevención y seguridad o de carretera? La linterna que es muy importante, los triangulitos que tienen los reflectivos, el chaleco que siempre uno lo debe tener acá, el extintor, también la herramienta básica de mecánica. Llevo mi linterna, llevo mis señales de parada, llevo mi botiquín, llevo mi extintor. Como preámbulo de la Semana Santa y con el fin de generar conciencia sobre la importancia de este kit, que está contemplado en el artículo 30 del Código Nacional de Tránsito a la hora de viajar, la Policía de Tránsito hace algunas recomendaciones sobre qué debe contener. Contempla el gato, el extintor, unas llaves, estornilladores, las señales de pare importantísimas, que sean del tamaño ideal para que ofrezcan una buena señalización, una buena visibilidad en la carretera y evitar los iniestros viales. Aquellos conductores a quienes se les solicite el kit y no lo tengan podrán ser sujetos de una sanción. A la hora de ir a ejercer este tipo de controles y al presentar algún tipo de irregularidad o no presentar el kit de prevención y seguridad en su vehículo, el denominado kit de carreteras, esto acarrea una multa, sanción de ocho salarios mínimos legales vigentes. Si va a viajar esta semana mayor con su familia, no olvide tomar las medidas de seguridad, respetar las normas de tránsito, tener su kit de emergencia para que este descanso no se le convierta en un viacrucis.